Música 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 ¿Dónde estás? ¿América? ¿Dónde estás? ¡Yo soy! ¡Ya, Domingo! ¡Yo soy! 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 ¡Con el puente camino abierto! ¡Viva el trabajo y abra magnífico! ¡Wow! ¡Y que no se acosaban esta noche! ¡Ay, quiero ir con él! ¡Au! ¡Joder, tengo una cifra! ¡No! ¡Qué maldita nuestra hermana Emily Meña! ¡Qué maldita nuestra hermana Dios y Concepción! ¡Amén! ¡Su compañera! ¡Ahora tuvimos! ¡No buscamos el día promedio! ¡Veníamos un camino en el Espíritu! ¡Vení para acá! ¡Gloria a Dios! Y acá vemos los ministros pastores ¿Vos pueden traer la lista por favor? ¡Gloria a Dios! ¡Ministros pastores que han llegado a este lugar! ¡Amén! ¡Para mí es de sumo gozo el poder estar aquí en este lugar! ¡Y poder estar presente el ángel de usted! ¡Mi hermano! ¡Para mí es un honor! ¡Porque yo creo, mi hermano! ¡Que nosotros los ministros estamos para servir al pueblo de Dios! ¡Amén! ¡Para servir a las almas perdidas! ¡Gloria a Dios! ¡Señor! ¡Que nosotros las bonitas nos deben de apasionarse en las almas! ¡Mi hermano! ¡Las almas perdidas! ¡Gloria a Dios! ¡Y para mí es de sumo gozo el presente en esta hora tu hermano y amigo! ¡Horanita Díaz López por la gracia y para gloria y honra del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Apenas llevamos aquí en el lugar de Massachusetts! ¡Nadicada alrededor de seis meses! ¡Y creo que todavía lo hemos cumplido los seis meses todavía! ¡Amén! ¡Y me he gozado de manera especial! ¡Gloria a Dios! porque desde que llegaba mi hermano no he visto la mano de Dios poderosamente mi hermano pero yo te voy a decir algo yo sé que hace un poquito de calor para allá afuera hacer frío gloria a Dios amén, gracias gloria a Dios Dios está haciendo cosa grande y poderosa gracias Señor déjenme un aplauso al gato con ustedes a pesar de las amenazas que se aumentan a pesar de las amenazas que están a mí usted ha llegado a este lugar recibir una bendición de parte de Dios y yo te voy a decir algo no saldrás como entraste saldrás renovado y más lleno del Espíritu y si llegaste enfermo sales sano si llegaste matado sales libre si llegaste sin Cristo sales con él agarrado de la mano de Popito Dios todo el amor y toda la honra buenas gracias a cada uno de los mujeres hermano yo sé que para cierta cantidad de personas somos poquitos pero hacemos todo lo que podemos para que usted se sienta cómodo gloria déjame un aplauso a los mujeres por favor aplausos 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 y yo te voy a decir el pastor de esta congregación amén que ha estado no tan solo aquí dirigiendo a los mujeres lleva todas estas semanas conmigo picoteando nieve allá al frente gloria a Dios y sacando hielo mi hermano denle un aplauso al Dios que hiciera a los mujeres aplausos y hoy mi hermano mi hermano estaba ansioso por estar conmigo ayudándonos pero no podido por el trabajo pero hoy llegaron tempranito mi hermano a sacar nieve a parlear mi hermano con el pico gloria a Dios allí estuvimos hasta que Dios y los llamó amén rompiendo amén y el hielo mi hermano allí sacando esa nieve para que usted pueda para que él sí pueda llegar mi hermano aquí dieron un aplauso a estos músicos los hermanos cada uno que nos ayudaron Dios te bendiga gloria a Dios amén a cada uno de ellos que nos ayudaron amén nuestro hermano Martínez que estuvo conmigo y se fue allá a visitar pastor y nos presentó wow gloria a Dios a los hermanos amén Martínez gloria a Dios y a cada uno de los hermanos que está con relación yo pertenezco a Puerto Rico la iglesia donde nací donde crecí donde me crié me casé Dios me entregó el ministerio allí tengo 26 años acabaditos de cumplir en esta misma semana y llevo 26 años para no sobra del Señor sirviéndole al Señor gloria a Dios a Dios me presento de esta manera porque yo sé que muchos de ustedes no me conocen en la gran mayoría 26 años llevo sirviéndole al Señor y yo creo que es un testimonio más grande gloria a Dios que se pueda dar mi hermano el poder ser nacido y criado en el Evangelio mi hermano y para mí me siento muy orgulloso de eso muy contento de eso mis padres pastor Javier López y la pastora Amanda Cruz que mi mamá está aquí aunque el Dios me ha venido a gozarse aquí vino desde Puerto Rico para estar en nuestro cumpleaños para estar aquí gozándose a Mary en este poderoso culto también con mi hermana Marlene y su niña a Mary mi esposa Francesca y mi doctor también Alexandra Diana que están ahí tengo primas aquí en Priscila América gloria a Dios también aquí familiares aquí en la ciudad de Nubesco mi hermano ¿quién nos ha traído aquí? nunca habíamos conocido otro lugar donde vivir mi hermano simplemente en Puerto Rico acostumbrado a trabajar en mi iglesia la congregación ahí en la iglesia de la iglesia de la iglesia pero Dios me trajo aquí a Nubesco mi hermano todavía mi hermano todavía estoy estrellando a Puerto Rico pero a la verdad que ustedes me hacen sentir en familia y así se dice cuando llegué aquí dije no sé no entiendo no comprendo pero aquí estoy mi hermano aquí está la mano de Dios obrando especialmente y hay unas personas mi hermano que me han acogido mi hermano y son mis amigos te digo aquí es una persona que me ha ayudado mucho ha sido fortaleza desde que llegamos aquí nuestros hermanos Eduard Díaz y de Lessi Carraquillo Lessi que me lo dejo vicepresidente del ministerio juventud en la vida en la vida gloria a Dios que es una rama del ministerio despertando guerreros prontamente le explicaremos más gloria a Dios aleluya amén están aquí cada uno de los hermanos que están presentes aquí sobre todo en la congregación aquí en la iglesia donde nosotros perseveramos hermano aquí Dios nos trajo hace unos meses y me siento sumamente contento hermano de lo que Dios ha hecho aquí la cosa grande que Dios está haciendo mi pastor el pastor Jesús se peda que prontamente le daré su parte para que nos salude aquí está también lo voy a mencionar rápido gloria a Dios y los pastores amén aquí en el altar si menciono cada uno de ustedes que usted levanta su mano gloria a Dios son muchos son 24 gloria a Dios pero quiero mencionarlo no quiero amén que se vayan hermano tenemos una palabra poderosa pero antes tenemos una sorpresa que queremos darle gloria a Dios tenemos la iglesia Pentecostal Casa Adoración Pastor Eusebio Santiago tenemos la iglesia Spanish Church of God Amén de Nibesford Massachusetts Pastor Daniel Primera Iglesia de Cristo Agua de Vida de Nibesford aquí Pastor Giovanni Lux Casa de Oasis Amén de Bendición Pastor Carmen Rodríguez Amén Iglesia Casa Generación de Gloria mi Pastor Ismael Rivera Casino de Grande Rúa Amén